El año que viene basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar y del cuatro no se inunda más, no se inunda más, carajo, no se inunda más, no se inunda más, carajo, no se inunda más Yo no quiero un mentiroso Yo no quiero un mentiroso Yo no quiero un mentiroso Con patantas venenoso Yo no quiero un mentiroso Con patantas venenoso Yo no quiero un mentiroso Con patantas venenoso ¡Y la puta madre que te parió!